¡Tú se se olviden, viden, 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 viden! ¡Tú se me llamo, ya! ¡Oh, ya! ¿Cómo lo hacemos? ¡Tú se me llamo, ya! ¡Tú se me llamo, ya! ¡Ya lo quiero escuchar! ¡No puedo escuchar mi cariño que me va a matar! ¡Oh, ya! ¡No puedo escuchar mi cariño que me va a matar! Suena consiguiente, limón, viden, viden, viden! ¡Tú se me llamo, ya! ¡Tú se me llamo, ya! ¡Suscríbete al canal!